Esta emblemática escuela 315 en el corazón del Alto de Bariloche, que es una zona con mucha población, muchos niños y siempre la infraestructura resulta escasa. Así que muy contentos, inauguramos el Zoom, que había tenido distintas etapas conflictivas con las distintas empresas, finalmente se pudo terminar. Lo va a usar toda la comunidad de la 315 y también está previsto que se integre al barrio. También San José Obrero va a poder desarrollar algunas actividades aquí, por eso firmamos un convenio. Así que bueno, un día de festejos, pudimos compartir el almuerzo con los chicos, una comida riquísima que hicieron las cocineras aquí en la institución. Nos comprometimos también a ampliar la jornada que hoy tienen ampliada para séptimo grado incorporar al sexto grado a la ampliación de jornada. Por lo tanto, todas buenas noticias en beneficio de que los chicos pasen más horas en la escuela y que la calidad educativa y la calidad edilicia sea cada vez mejor. Novedades importantes también en la vida institucional del CEF y tiene que ver también con los edilicios justamente. Sí, exactamente. Firmamos ya el contrato de obra para el inicio de la obra del CEF, una obra que se complicó porque no es un edificio propio y bueno, hubo allí una conflictividad administrativa, pero finalmente la merecida obra del CEF, una comunidad sufrida, porque la verdad es que tuvieron mucho tiempo sin tener disponibilidad del edificio. Bueno, se está concretando y esperamos que en poco tiempo más tengamos resultados.